Muy buenas amigos, bienvenidos a Farmers Monitor 17 y este es un nuevo vídeo Como veis en el título, vamos a comprar una segadora para cosechadora Y bueno, lo que vamos a hacer es he vendido todo el trigo que tenía He ganado 40.000, como visteis en el vídeo anterior Y nada, vamos a vender este cultivador A ver cuánto nos dan Nos dan 27.000, vale, tenemos 67.000 Y bueno, el peine de la segadora, que es para cortar trigo y... A ver, tenemos esta clase Y yo creo, a ver Vale A ver ¿Dónde está? Vale, yo creo Que este sí que nos vale Sí, yo creo que sí, o sea que nada Lo vamos a comprar en rojo, como lo tenemos Cuesta 52.000 Y nada, este es un vídeo muy cortito Como ya veis en el título Pero bueno, espero que os haya gustado Bueno, espérate que os lo he enseñado primero Y nada, es así A ver Y nada, aquí os dejo el vídeo por hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejen su like y suscribiros Un saludo Gracias a nuestros